Fueron tres incidentes en menos de 12 horas. Todos ocurrieron el lunes. Personas en la vía que en las líneas 1 y 4 obligaron a suspender el servicio de metro, generando pánico y también evacuaciones masivas. Prevenimos muchas situaciones de este tipo y lo hacemos con un trabajo bastante dedicado, pero lamentablemente cuando ocurre no tenemos más espacio que seguir los protocolos que corresponden. En lo que va del 2019, se contabiliza un 50% más de estos incidentes. Para evitar nuevas emergencias, la solución definitiva sería colocar puertas de andén como las de las líneas 3 y 6, pero eso es complicado. Cuesta dos millones de dólares por estación y solo instalarlas implicaría cerrar parte de la línea por al menos dos meses. Estamos viendo la posibilidad de algunas nuevas tecnologías, de tal forma de probar algunos pilotos en algunas estaciones con puertas provisorias, pero la verdad es que no hay nada garantizado. Estamos recién viendo algunos casos a nivel mundial. Requiere homologación de los trenes, de los sistemas, por lo tanto es un desafío mayor que lamentablemente no podemos implementarlo como al ritmo, a la velocidad que nos gustaría. La solución más cercana es tener un buen mecanismo de vigilancia. Podría haber cámaras que estén atentas a comportamientos específicos sobre los andenes, eso es algo que se puede implementar. Hay sistemas de prevención de delitos donde se usan cámaras que detectan comportamientos irregulares y ahí se pueden levantar, digamos, alertas cuando hay algún comportamiento inadecuado en el porte de un andén. Hace dos meses, el metro inauguró la línea 3, pero hay un pedazo que quedó pendiente. Es el tramo de 3,8 kilómetros que ingresa hasta la comuna de Quilicura, añadiendo tres estaciones que desde hoy, con la primera palada, ya están en construcción. Claramente es un momento de mucha felicidad, de verdad que es una ansiedad que teníamos tremenda y iniciar obras para nosotros es también la cuenta regresiva de lo que va a significar el aislamiento en que estaba Quilicura. Porque gana la gente, más comodidad, más certeza, más seguridad, más tiempo libre, pero también gana la sociedad, la ciudad, porque nos integramos mejor. El metro sacará del aislamiento a 210.000 personas que hoy casi no salen de Quilicura debido al histórico taco en el trébol de acceso a la comuna. Yo no voy al centro de Santiago. O sea, yo mi mundo está aquí en Quilicura nomás, que no salgo para allá. ¿Y cuando el metro llegue hasta acá? Ahí sí, porque uno se demora menos. Se va a despejar todo prácticamente, todo va a ser más fácil para salir, para comunicarse, para salir a la otra comuna. El metro debería inaugurarse en el año 2022, siempre y cuando no aparezcan más hallazgos arqueológicos como estos. Se trata de antiguas estructuras y artefactos incaicos que fueron encontrados en la misma obra que visitó el presidente Piñera y que ya tiene un sector de la estación paralizado.